Acá estamos con Fairuz, rapidísimo. Fairuz nos vas a bailar, una danza árabe auténtica. Sí, cómo no. Un ratito el escenario es todo suyo, señora, cuando usted quiera. Lo cúri, lo cúri, qué Todd río, nada no le voy a hacer. MADGET WALY TARGEM NON! MINN YOM FURGET-HUM YOWALY! LO ADIRI LO ADIRI LO ADIRI ENA HATCHIY SAYI ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!